La municipalidad llama a todos los puertovarinos a cuidar las rosas de nuestra hermosa ciudad. Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, a través del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, se encuentra realizando trabajos de hermoseamiento de la ciudad. Uno de ellos es la reposición de rosales que fueron dañados o hurtados y la incorporación de plantas donde nunca antes hubo. Fíjate que el año pasado nosotros plantamos aquí solamente en el centro todos los rosales que estaban quebrados, los que se habían robado y todo, fueron 250 rosales y ahora vamos a tener que poner por lo menos 100 de nuevo. Esto es en beneficio de todo, del turismo, del comercio, de los habitantes, o sea tenemos que en realidad mantener sobre todo el centro de Puerto Varas. También vamos a poner más rosales en la zona de la costanera. En la costanera también, el año pasado pusimos 240 rosales y ahora vamos a tener que poner como 80 que están rotos. Y después vamos a seguir hacia de Pablo Fierro, hacia allá también vamos a seguir poniendo rosales. Y Colón, Colón que ahora ya tenemos el pasto y ya nos llegaron los rosales, así que también no se preocupen porque nos han preguntado bastante, también vamos a, ya hemos plantado algunos, vamos a poner otros y rosales. En realidad necesitamos ayuda, que cada vecino por lo menos en el frontis de su casa, si ve que alguien está rompiendo un rosal o un árbol, que nos avisen, o que le digan a la persona que eso no se hace, eso es lo que necesitamos. Principalmente se están colocando rosales de pie alto y pie bajo en calle Gramado, así como también en las calles Colón, Errazuris, Imperial y Sector Costanera. El almacenamiento de la ciudad va en directo beneficio de todos los habitantes de Puerto Varas. Esto porque las rosas y vegetación en general son parte del paquete de atractivos turísticos de nuestra ciudad. Por esto cobra especial relevancia que todos formemos parte del cuidado de nuestros rosales. Además, la profesional agregó que en el sector costanera se colocaron 240 rosales y que ahora deberán plantar 80, el doble de lo que se tuvo que reponer el año pasado. Esta pérdida se debe principalmente al descuido y hurto de los rosales por parte de habitantes y visitantes de Puerto Varas. Por esto el llamado es a cuidar y proteger nuestros espacios públicos y en este caso nuestras rosas. Gracias. 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 Gracias.